Esta es la puerta de la Mixteca Poblán, una de las partes más afectadas. Trabajando de la mano, podemos decir que estamos de pie, superando ese evento que tanto nos lastimó. En Puebla la idea es que las cosas sucedan como usted lo ha ordenado, que trabajemos sin distinguos de partidos, sin distinguos de colores, solamente por el bien social. Gracias a esa colaboración, gracias a que los recursos siempre llegan a tiempo y que esos recursos económicos, junto con los gobiernos del Estado, con los gobiernos municipales, traen prosperidad y eso es el esfuerzo de todos, por eso nos permite seguir de pie y nos permite seguir trabajando en la reconstrucción que va por buen camino. Muchísimas gracias, señor presidente. Juntos estamos trabajando, no solo en lo que es la labor de reconstrucción, porque hemos sumado esfuerzos, porque compartimos propósitos y objetivos y hemos estado en actitud y en disposición para trabajar y hacer equipo. Gracias, señor gobernador. En esta ocasión poder entregar este hospital de Izúcar de Matamoros, que fue uno de los más afectados, este y el de Atlixco, y uno bien importante que fue el de San Alejandro, allá en Puebla. Y una buena noticia es que este hospital, gracias a la colaboración que ha habido del gobierno, del Estado, ya tiene el Seguro Social el lugar donde habrá de edificar un nuevo hospital y este mismo año habremos de entregar la primera etapa del hospital de San Alejandro, allá en Puebla, que es un hospital bien importante del Seguro Social. Muchísimas gracias, mi reconocimiento y señor gobernador, convocados seguimos estando los gobiernos para concluir y rematar de manera exitosa y satisfactoria esta labor de reconstrucción en beneficio de las familias afectadas, consecuencia de estos sismos. Gracias.